Bueno, vamos hoy a explicar los cuerpos redondos, ¿de acuerdo? Bien, dice aquí que hay cuerpos geométricos que no están limitados por polígonos. Nosotros sabemos que un polígono es una línea cerrada que tiene lados, que tiene líneas rectas. Pues estas figuras no tienen líneas rectas, son líneas curvas, por eso se llaman cuerpos redondos. A ver, lo pone aquí. Aquí lo tenemos. Estos son los cuerpos, dice. Los cuerpos geométricos con superficies curvas se llaman cuerpos redondos. ¿Cuáles son? Pues tenemos el cilindro. Lo voy a señalar. Tenemos el cilindro, este de aquí. Tiene dos bases. Digamos que el cilindro es como un prisma, pero curvo. Pensad en una lata de tomate. Sería tipo cilindro. ¿Vale? Entonces tiene dos bases y una superficie lateral curva. Ya está. Aquí no tiene ni caras laterales, ni las caras laterales son polígonos, nada. Es solamente una superficie lateral curva. ¿Veis? Luego tenemos el cono, que como su nombre dice, pues todo el mundo ha comido algún cono de helado. O tiene forma de gorrito, de duende. O de tienda de los indios. Bueno, pues... ¿Qué tiene el cono? El cono sí que tiene un vértice. El cilindro no tiene vértices porque no tiene esquinas. El cono sí. Y tiene una base, que es también un círculo. Y luego tiene una superficie lateral curva, igual que el cilindro. La única diferencia es que el cono tiene vértice y el cilindro no tiene vértice. Y aquí tenemos la esfera. La esfera tiene toda su superficie curva, por todos los lados. No tiene ni vértices, ni tiene bases. ¿Veis? Es una superficie curva y ya está. Entonces, ¿veis las diferencias y las semejanzas con lo que estamos hablando, no? Bien, voy a parar el vídeo.